Bogotá en materia de movilidad es caótica. El exceso de buses, carros particulares, motos y vehículos de carga pesada es el dolor de cabeza que ha acompañado a todos los alcaldes de la ciudad en los últimos 20 años. En la capital del país se realizan alrededor de 2 millones 57 mil viajes motorizados cada día. El 69% de estos se hacen en 17 mil 335 vehículos de transporte público como buses, busetas, microbuses, Transmilenio y SITP. El 24% en carros particulares y el 7% restante en buses privados, escolares y camiones. El Plan Maestro de Movilidad elaborado durante la Alcaldía de Luis Eduardo Garzón estableció la creación del Sistema Integrado de Transporte Público SITP. Años después, durante la Alcaldía de Samuel Moreno, se estructuró la licitación para adjudicar la operación de las zonas del SITP a los privados. El SITP tenía unos grandes principios. El primero era eliminar el modelo de guerra del centavo. El segundo tema era que el usuario fuera el centro del servicio, que realmente se considerara al usuario como la razón de ser del servicio. El proceso legal fue largo y por eso en 2012, bajo la Alcaldía de Gustavo Petro, empezó la implementación del sistema, pero con muchos tropiezos. Una falta de comunicación a la ciudadanía, a los usuarios. Los usuarios les costó mucho tiempo comprender que las rutas pasaban a determinada hora y determinados lugares como tal. Esa es una de las fallas también por las cuales las personas no empezaron a asimilar muy bien el sistema de transporte. Pero no solo hubo problemas en la pedagogía y la comunicación, sino también de tipo financiero. El precio del pasaje del SITP solo subió 5% entre 2012 y 2015. Por eso, desde 2016, la Alcaldía de Enrique Peñalosa no tuvo más opción que subirlo para aliviar el déficit, que en 2015 fue de 880 mil millones de pesos. En 2016, gracias al nuevo precio del pasaje, las pérdidas cayeron a 661 mil millones de pesos. La decisión de la Alcaldía, del alcalde Petro, de no subir las tarifas generó un impacto financiero muy importante. Y al no haber una fuente cierta que permitiera cubrir ese déficit, pues genera un impacto importante en las finanzas públicas. Las estimaciones de demanda, para ser claro, la cantidad de gente que se iba a subir en determinadas zonas no se subió, debido a que existía bicitaxis, existían carros piratas, existían modos de transporte que le hacían competencia a las bocetas azules o naranjas. Eso hizo que esas estimaciones de demanda no se dieran y que produjera la quiebra en algunos operadores. Más de 10 años tardó la estructuración del SITP y a pesar de que hace 5 entró en funcionamiento, a hoy no ha podido ser implementado en su totalidad. Al SITP hay que darle la oportunidad de implementarlo completo. Antes de estar pensando en acabar el SITP o en crear un nuevo sistema, lo que hay que tratar es de implementarlo completo y de irlo cada vez mejorando con esas ideas que, por ejemplo, tiene el alcalde Peñalosa de hacer más troncales, que sin duda ayudarían, de incorporar el metro, que sin duda ayudaría y de ir incorporando otros modos. Entonces falta mirar los contratos con los operadores, renegociar quizás algunas cláusulas para que el propio sistema se apropie de unos recursos, hacer unas estimaciones sinceras de demanda para que haya sostenibilidad en el sistema. Actualmente el SITP cuenta con 6.390 buses, 15.000 conductores, 7.282 paraderos y 4.350 puntos de recarga. Actualmente el SITP cuenta con 7.390 buses